¿Qué es el Fiscal General de la República? Hacemos un llamado al Fiscal General de la República para que realice una investigación imparcial y con la secrecía adecuada, porque de encontrarse responsables en el asunto de obrerech, México sentaría las bases de que realmente nadie está por encima de la ley. Pero realmente el pueblo mexicano necesita la verdad histórica. Ya no queremos que nos engañen a través de videoescándalos que recibieron dinero. El único que está facultado es nuestro Fiscal General de la República, por lo cual debe trabajar con un deber de lealtad. Y si realmente estas imputaciones que se han realizado por referidos exfuncionarios públicos, que inclusive algunos todavía están dentro de sus funciones en la administración, nosotros a través de nuestras instituciones esperamos que se aplique la verdadera justicia y de encontrarse a los responsables les caiga todo el castigo de la pena.